La agenda política. ¿Qué evalúas? ¿Qué haces? ¿Qué dices sobre el actuar de los candidatos a la presidencia? Muy congruentes, ¿no? Cada uno en su línea, caminando, no se han salido mucho del script, lo hemos visto con Andrés Manuel López Obrador, criticando lo del aeropuerto, los contratos de la reforma energética, lo hemos visto en el tema de Ricardo Anaya, muy enfocado al tema disruptivo, llegando a ese ámbito de los jóvenes. Vimos a José Antonio Mead enalteciendo el tema de su honestidad, esta 7 de 7, más arriba del 3 de 3, y Margarita Zavala con un discurso muy de independiente, muy cercana a la sociedad, ¿no? Sin duda alguna, viendo señalas, no ha habido quizás grandes sorpresas en torno a la estrategia comunicativa, por lo menos en lo que toca a esta avalancha de spots que ya sabemos, habremos de tener durante todo lo que es esta campaña de 90 días, y que, bueno, de alguna manera, por lo menos al inicio, no está en efecto marcando un cambio drástico en lo que cada uno de ellos había presentado primero, desde lo que fueron las pre-campañas, después en los anuncios institucionales de los partidos políticos durante la intercampaña, en donde no se podía hacer una referencia explícita o directa a ninguno de los candidatos. Bueno, ya formalmente, iniciado como tal el periodo de campañas, en efecto, se mantiene esta estrategia comunicativa en donde pareciera que lo que se está pretendiendo hacer llegar al ciudadano es un contraste, sí, entre los distintos participantes, adversarios, pero sin que esto necesariamente implique una circunstancia mucho más radical respecto a cuáles son esas diferencias. Lo cierto es que, a mí me parece, Jaime, quizás coincida, que no se ha notado una campaña demasiado intensa en cuanto puedan ser los planteamientos, es decir, el contraste de propuestas todavía no comienza quizá a generarse de una manera mucho más amplia, probablemente dentro de la propia estrategia los candidatos estén esperando al debate, faltan dos semanas para el primer debate, y quizás sea el primer momento en el que utilizarán para realmente confrontarse de una manera más abierta o más directa cuáles son las diferencias entre las propuestas unos y otros, más allá, desde luego, de lo que ya ha quedado muy claro, que también ya se mencionaba, por supuesto, la posición respecto al aeropuerto, algunas cuestiones respecto a las reformas estructurales, que es claro, en el caso del candidato MIR, que está apoyando completamente lo que el actual gobierno ha venido desarrollando, contra lo que eventualmente plantean tanto Andrés Manuel Pérez Obrador como Ricardo Anaya, en el sentido de lo que puede uno mantenerse o puede uno conservarse. Ciertamente, el eje principal quizá de la campaña misma hasta este momento sigue siendo o sigue girando en torno a lo que es el combate a la corrupción y de alguna manera este intento por parte de los candidatos de presentarse como, no solamente quizá como el menos corrupto, sino al contrario, quién de los cuatro podría presentarse entre el electorado como el más honesto o quien más ha combatido eventualmente los escenarios potenciales de corrupción y, por supuesto, también ya el planteamiento, lo señalábamos desde la semana anterior, en el caso particular de quienes no están en el primer lugar, de buscar a toda costa posicionarse como los únicos en condiciones de llegar a poner en riesgo el liderazgo que en este momento tiene Andrés Manuel Pérez Obrador. ¿Por qué? Porque en la medida en que la elección se mantenga, digamoslo así, en tres o en cuatro, como actualmente está propiamente, independientemente de la distancia que cada uno de ellos tiene del puntero, la realidad es que mientras se mantenga de esta forma, difícilmente podrá cambiarse el resultado de la elección, por lo menos en cómo se perfilan las encuestas. En la medida en que se vaya decantando una elección entre dos contendientes, es decir, que alguno de los tres distintos de Andrés Manuel Pérez Obrador pudiera posicionarse firmemente en segundo lugar, bueno, esto daría condiciones para una elección mucho más complicada, mucho más competida, y con un resultado, con un pronóstico de resultados, mucho más de pronóstico, pues de pronóstico reservado, donde difícilmente sabría con la anticipación quién tendría la posibilidad realmente de ganar, de obtener la victoria. Entonces nos estamos encontrando, Jaime, todavía en una campaña quizá que está comenzando a arrancar, sí muy intensa, por supuesto, en cuanto a esta difusión de mensajes, en cuanto a la presencia, y por supuesto la cobertura mediática que la misma está teniendo, pero me parece que todavía apenas empezando a tomar calor en cuanto a lo que pueden ser propuestas específicas, diferenciadores muy concretos en cuanto a cada uno de los candidatos, y sobre todo dentro de esta estrategia todavía de posicionamiento que deben de estar manejando los equipos de cada uno de los candidatos, en el caso de Andrés Manuel, por supuesto, conservar la ventaja que tiene, y en el caso de los otros tres contendientes, pues hacer todo lo posible, por insisto, posicionarse frente al electorado como la única opción viable para poder derrotar al Juntero. Oye, en la estrategia mediática, yo creo que, no sé cómo le veas, pero José Antonio Mid, el jueves, pues muy tempranito, 6.45 de la mañana, Ricardo Anaya tiene conferencias matutinas, tempraneras, intentando también poner agenda, Andrés Manuel López Obrador a través del tuit y a través de sus mensajes, en sus temas que no ha soltado desde hace ya algunas semanas, pero no sé cómo veas, era imposible postergar más el tiempo del mensaje del presidente de la República, y qué bueno que así lo hizo, qué bueno que lo hizo sin cálculos políticos, qué bueno que menciona en este mensaje, y por su nombre, las posturas de los cuatro candidatos a la presidencia de la República, tanto de Ricardo Anaya, como de José Antonio Mid, como de Andrés Manuel López Obrador, como de Margarita Zavala, sus posicionamientos frente a lo que está sucediendo alrededor de Donald Trump, la Guardia Civil, todo lo que está sucediendo con el tema de Estados Unidos. Pero, en la estrategia mediática, mató la nota, mató la nota de José Antonio Mid, mostrándose como muy transparente, como su 7 de 7, diciéndolo a las 6 de la mañana, a las 6.45 de la mañana, fue buena parte de los portales de internet a lo largo de las primeras horas, pero después sale el mensaje del presidente, y adiós, ¿eh? Sin duda alguna. Pero mira, yo coincido, o sea, finalmente hay temas que están más allá de la propia contienda política. Exactamente. Finalmente, algunos de los mensajes o algunos de los elementos, como en este caso, si así lo determina la estrategia del equipo de campaña, José Antonio Mid, pues seguramente retomarán de alguna forma esta presentación del 7 de 7, con la finalidad de que no necesariamente se pierda, aunque ya no tenga el mismo efecto mediático o el boom que en el inicio pudo haber tenido. Pero la realidad es que no se pierde, e insisto, coincido contigo, hay temas que están mucho más allá de la contienda política. Finalmente, vemos que incluso la respuesta que tuvo el mensaje del presidente, no solamente en cuanto a la unidad respecto de los mensajes que manifestaron cada uno de los candidatos al presidente de la República, el mensaje institucional muy enarmado, inédito me parece en términos de comunicación gubernamental que se generara de esta forma, pero ha propiciado de alguna manera que sin que necesariamente se entienda esto como un apoyo ya automático, irrestricto al gobierno actual, o a que esto modifique sustancialmente las preferencias electorales, si por lo menos un sentimiento de unidad respecto a las agresiones que se están percibiendo por parte del país vecino hacia nuestro propio país, y que de alguna manera, insisto, no necesariamente tendrían por qué contaminar el terreno electoral y tampoco modificarnos. Podemos ser mexicanos sin que eso necesariamente nos coloque o inmediatamente nos genere un sentimiento de unanimidad respecto a una posición política. Los diferendos políticos me parece que están claros, cada uno tenemos nuestras preferencias, estamos analizando quién podría representar de mejor forma nuestras circunstancias, sin embargo, eso no nos resta en lo absoluto, el poder generar un sentimiento de unidad, que una acción de unidad ante embates externos que sentimos pueden afectar de manera considerable lo que es no solamente nuestra soberanía, sino por supuesto ya terrenos mucho más tangibles, como es la parte económica o cuestiones contra nuestros con nacionales que están del otro lado de la frontera. Entonces, me parece que son elementos importantes, no necesariamente tendrían por qué medirse con ese cálculo electoral, qué bueno que nos hizo de esa forma, y bueno, vamos a seguir viendo cómo va caminando la estrategia de comunicación de los distintos candidatos. Qué bueno, sí, qué bueno que no hubo cálculo político y que el presidente salió, hizo el mensaje, qué bueno también que fue arropado y también por algunos de sus más farreros críticos también enaltecieron el mensaje del presidente de la República y lo que señaló en este comentario hacia las políticas que se están generando desde Estados Unidos. Y también extraño, ¿no? Donald Trump no ha hecho ningún comentario a través de su Twitter, ¿no, Fer? No, no ha tuiteado nada. Este mensaje que salió, el mensaje del presidente, lo lanzó primero vía Twitter. Exacto. Pues obviamente el presidente Donald Trump siempre se dirige y siempre hace sus ataques a través del Twitter. Ajá. Entonces considero que fue una respuesta del presidente Peña hacia él, ¿no? No ha tuiteado nada. Nada. Hasta ahorita, el último tuit de Donald Trump, tiene 17 horas. Sí, no, y no tiene nada que ver. Ajá, y no tiene nada que ver con lo que señaló el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y también fue un mensaje traducido al inglés, ¿eh? O sea, tenía letras de subtitulado, pues. Fue un mensaje contundente, muy firme, sin duda alguna, y coincidimos. Me parece que genera así esta empatía generalizada, más allá, reitero, de lo que puede representar las coincidencias o no políticas, las coincidencias no partidistas, pero sí respecto de la necesidad de que el presidente fijara una posición muy firme del país frente a lo que se está percibiendo ya como una agresión innecesaria por parte del presidente de Estados Unidos. Pues Fer, muchas gracias, te abrazamos, y la próxima semana ya nos detenemos un poco en los debates, a ver qué tanto o cómo ves la posibilidad de que un debate o los debates puedan influir en las decisiones del electorado, cómo van a estar las reglas, para que comencemos a estudiarlos también, ¿te parece? El nuevo formato, por supuesto, será un gusto, Jaime, un excelente sábado para ti para todos los medios del auditorio. Que estés muy bien, Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Voy contigo, Roxana Núñez.